Mírame de frente Dime que ha cambiado Mírame a mis ojos Cuenta que ha pasado De pronto me dices Todo ha terminado Buscas ser feliz Pero no a mi lado Que eres muy dichosa Que encontraste un nuevo amor Fechas de tu vida Tu pago es mi dolor Vente con todos mis sueños Los que prometiste Jurando que me amabas Tan solo me mentiste Vente con mis ilusiones Las que tu mataste Fueron tus traiciones Herido por amarte Vente lucha por tu amor Dile las mentiras que me conquistaron Dile que lo amas Inmenso es tu amor Y a mi Ya no me busques Por favor Vente con todos mis sueños Los que prometiste Los que prometiste Jurando que me amabas Tan solo me mentiste Vente con mis ilusiones Las que tu mataste Las que tu mataste Fueron tus traiciones Fueron tus traiciones Por favor